Descubre el nuevo híbrido de Pioneer, el P364W, disponible con tu distribuidor. Pioneer presenta Agrofinanzas, Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. ¿Cómo estás Estela? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Muy buenos días José, buenos días a todos los auditorios de Luz Noticias. Me extrañaste, no había podido entrar en todos estos días de tanto movimiento allá en Culiacán, pero yo sí los extrañé mucho y con ganas de darles toda la información de Agrofinanzas. Sí, te extrañábamos Estela, qué bueno que ya estás de vuelta. Esto es una noticia, usted si lo puede analizar, por qué entró Estela García y por qué hoy también va a entrar Eduardo Borges en el noticiero, porque la situación de la violencia en Culiacán, se puede decir que hoy jueves 12 de septiembre de 2024, es menor, es menor por los reportes que nos han llegado, o sea, podemos hacer ese análisis. Pero Estela, traes información muy importante sobre lo que está sucediendo en el Océano Pacífico, este fenómeno meteorológico que podría desarrollarse en cualquier momento como tormenta tropical, un ciclón que está amenazando Baja California Sur y Sinaloa, Estela. Así es José, fíjate que este fenómeno que tanto se ha alertado, pues ya tiene una formación o un desarrollo importante, se ha convertido en la depresión tropical 93E y ahora, pues está tomando fuerza mientras se acerca un poco a las costas de Sinaloa. De hecho, el geofísico Juan Espinosa Luna informó que los modelos meteorológicos sugieren un rápido fortalecimiento de esta tormenta, así como lluvias intensas en varias regiones de México, especialmente en Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Las precipitaciones se intensificarán a medida que la depresión avance y se fortalezca a tormenta tropical y lleve por nombre Ileana. Esto es parte de lo que comentaba. En este momento ya lo que es la depresión tropical 93E, ya formada al sur de lo que es Manzanillo, sureste de que es Manzanillo, ya con el viento de 56 kilómetros por hora y una presión atmosférica de 1.006 gigapascales. Vamos a ver ahorita su trayectoria, esta es la imagen al infrarrojo. Vemos cómo se empiezan a formar zonas de intensa humedad y lluvia, sobre todo lo que es la parte de Colima, Puerto Vallarta y parte de Nayarit. Vamos a ver ahorita los siguientes modelos. Bien, iniciamos con este modelo. Este día la baja presión que está en el Océano Pacífico podrá evolucionar a un ciclón tropical frente a las costas de Jalisco y Nayarit con trayectoria a Baja California Sur. Su circulación va a cuestionar el ingreso de humedad, originando lluvias muy fuertes, apuntuales e intensas en lo que será el estado de Sinaloa. De hecho, para el día de hoy se prevén lluvias entre 75 y 150 milímetros para el estado de Sinaloa, entrando esta humedad por la zona sur, estaría avanzando básicamente hacia lo que es Baja California Sur. Llegaría a tocar tierra en lo que es Cabo San Lucas, según los pronósticos que se tienen, para el día de mañana, mañana en la tarde, tarde noche. Sería la primera vez que tocara tierra ya como tormenta tropical, podría incrementar su fuerza a huracán categoría 1. Esto se sabrá en las próximas horas, una vez que toque las cálidas aguas que están en el Golfo de California y posteriormente se estima que toque tierra por segunda vez el día sábado 14 de septiembre entre Sinaloa y Sonora. Este es el pronóstico que más se ajusta a cuanto es el Servicio Meteorológico Nacional y también lo que ha dicho el geofísico Juan Espinosa Luna con los diferentes modelos de pronóstico. Y en ese sentido, pues hay que estar muy alertas porque se espera que traiga bastante lluvia, porque mucha humedad, mucha humedad y traiga bastante lluvia para Sinaloa. A partir del día de hoy, en la tarde y el día de mañana, viernes y el día sábado serían los días donde más estaría lloviendo en el estado de Sinaloa. Muy bien, a ver Estela, vamos por partes, porque si esta es una información muy importante, porque si nos han preguntado mucho sobre este fenómeno meteorológico que se va a convertir en tormenta tropical en cualquier momento. Estaba revisando aquí la Conagua, que ya estamos a un 90% de probabilidad de que se forme y ya se encuentra muy, pero muy cerca de las costas de Baja California Sur y está aproximadamente a 180 kilómetros al oeste, suroeste de Playa Perula Jalisco. Y bueno, entonces, la información que tenemos del pronóstico es que el sábado 14 de septiembre estaría afectando entre el estado de Sinaloa, la zona norte y la zona sur del estado de Sonora. Sábado 14 de septiembre. Y estaría impactando en Baja California Sur. ¿Qué día exactamente, Estela? El día de mañana, en la tarde, tarde noche, más o menos, se espera que esté impactando en Baja California Sur. Ya ese es el pronóstico que tiene más repeticiones, digámoslo así, con los diferentes modelos, que su primera, primeramente estaría tocando lo que sería la parte de los cabos. Y de ahí se adentraría al Golfo de California para tocar tierra por segunda vez el día 14, este sábado, y ahí estaría entre las fronteras de Sinaloa y Sonora. Es decir, sur de Sonora, municipio de Ahome, parte del fuerte, pero antes, es decir, a partir del día de hoy en la tarde, lluvias en Esquinapa, Mazatlán, todo lo que es Elota, también parte de Culiacán. En fin, lluvias generalizadas para toda la línea de costa de Sinaloa. Esto sería a partir de la tarde del día de hoy. Sí, a ver, ya estoy revisando aquí el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, efectivamente, 6 de la tarde empiezan las lluvias en la zona sur del estado, en Esquinapa. A las 6 de la tarde, en El Rosario, también a las 6 de la tarde, avanzando en Mazatlán. También hay pronóstico de lluvia para la noche, 9, 10 de la noche. Mazatlán va a tener lluvia y también estará afectando el municipio de Cozalá aproximadamente como a las 7 de la tarde. Y, bueno, pues es el pronóstico. Zona sur llueve el día de hoy y para mañana, viernes, estoy viendo que en todo el estado de Sinaloa va a estar lloviendo, Estela. Así es, esperan lluvias de entre 75 a 150 milímetros de lluvia acumulada en las próximas 24 horas para el estado de Sinaloa. Si las lluvias empiezan a partir de las 6 de la tarde, pues estas lluvias serían bastante intensas a partir de la humedad que trae este fenómeno. Y, pues hay que tomar precauciones porque estará lloviendo en la zona sur el día de hoy, el día de mañana, en toda la línea de costa de Sinaloa y parte de la zona serrana también porque son amplias sus bandas nubosas. Y el sábado, pues la afectación mayor sería para la parte centro-norte de Sinaloa. Muy bien, entonces, sábado 14 de septiembre, podría este fenómeno meteorológico estar impactando la zona norte, atención, municipio de Ahome, atención, puerto de Topolobampo, en donde tenemos los modelos. Hay tres modelos que nos está presentando Juan Espinosa Luna y también la Conagua, que traen el mismo comportamiento. Impacto en Baja California Sur, ahí en Los Cabos, en La Paz, y estaría haciendo una curva hacia el norte de Sinaloa, sur de Sonora. Así que váyase preparando. Pues estamos a jueves ya, Estela, 12 de septiembre, y estamos hablando que pasado mañana podría estar impactando esta tormenta tropical, este ciclón tropical en el estado de Sinaloa. Empieza las afectaciones el día de hoy por la tarde y mañana viernes, también va a estar con mucha lluvia en todo el estado, en Sinaloa. Y el sábado estará impactando posiblemente, si es que el comportamiento no cambia después de impactar en Baja California Sur, estaría impactando de nueva cuenta en Sinaloa y Sonora. Es el pronóstico que tenemos, no va a avanzar. ¿Cómo ves el comportamiento, Estela? ¿Tú crees que agarre fuerza a huracán? Mira, los primeros pronósticos nos decían que sí, pero hay una corriente de chorro subtropical que está por la zona donde nos encontramos nosotros, aquí en Sinaloa, que podría bajar un poco la temperatura que beneficia para que se incremente el fenómeno a huracán. Bien, esto es solamente pues una estimación que se hace, pero si llega a las costas de lo que serían los cabos y está el mar de Cortés, y toma el agua que es muy caliente de esta zona, podría incrementar su fuerza. Todo depende de la temperatura del mar y la condición atmosférica. Las condiciones están dadas, sí, pero esta corriente en chorro subtropical que está por encima de nuestra zona, es la que podría aportar humedad, y eso sí, sería mucha lluvia, pero no tanto viento. Entonces hay que recordar que para que sea huracán categoría 1, 2, 3, 4, todo depende de la intensidad del viento, y entre más agua menos viento, entonces pues esto no beneficiaría para que se fortaleciera como huracán, pero sí para que dejara muchísima lluvia en el estado de Sinaloa. ¡Gracias!